Ritual de comienzos de año. Este ritual es muy importante hacerlo preferiblemente los primeros días o la primera semana del año. Aquí tenemos la paja de ajo. Con la paja de ajo alejamos los malos espíritus de nuestra casa. Con el eucalipto limpia tu casa de malas energías y limpia tu aura y la de toda tu familia. Con el romero atraemos el amor perdido. El laurel se van las malas energías y entra a nuestra casa amor, salud, dinero, prosperidad. Y con esta vela blanca la encendemos y todo será de claridad en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Así que vamos a hacer este ritual de comienzo de año para que este año 2022 atraiga todo lo que deseamos.